La monitora les explica el juego de yo soy tú. Alejandra se queda con Javier y empiezan a hacerse preguntas para conocerse mejor. ¿Cuál es tu pelo Javier? El azul. El azul. ¿Y el tuyo? Rosa. Vale. ¿Cómo se llaman tus padres? Celia y Juan. Los míos Juan y Raquel. Vale, Juan y Raquel. ¿Tienes hermanas? No. ¿Y tú? Yo sí. ¿Qué? ¿Mayor o menos? Mayor. ¿Hermana? ¿Chico o chica? Chica. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? La danza. ¿Qué es tuyo? El mío, el baloncesto. ¿Qué quieres ser de mayor? Modelo. ¿Tú? Yo, profesional de baloncesto. Alejandra no encuentra extraño que a Javier le guste el baloncesto y se quiera dedicar a este deporte. Y cuando Javier le pregunta por su programa favorito... ¿Qué programa de la tele es tu favorito? Gente maravillosa. Y mi familia vive en Alaska. No sé si lo conocerás. Ya ha terminado la ronda de preguntas y aparece la monitora. ¿Os habéis conocido un poquito mejor? Sí. Sí, pero... ¿Pero qué? Ahora lo importante es acordaros de lo que habéis dicho. Después de hacerles las preguntas a Javier y él contestar como si fuera Alejandra, le toca el turno a ella. ¿Y a ti te gustan los superhéroes? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Batman. Batman. O sea, si tú fueras un superhéroe, serías Batman. Sí. Alejandra no ha preguntado nada sobre la silla a Javier, pero la monitora sí mencionará la silla de ruedas en sus preguntas. A ver qué contesta Alejandra a la monitora. Pero si tú estás en una silla de ruedas, ¿no puede ser Batman? Da igual. Da igual. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me gusta. Vale, pero si tú te transformas en un superhéroe, tendrías que transformarte en otro, ¿no? No, porque se me desaparece la silla de ruedas cuando me transformo. Vale. ¿Para ti es un problema tener la silla de ruedas? Me acostumbro. ¿Desde que naciste estás en silla de ruedas? No. ¿No? ¿Desde cuándo? Desde que me caí y me hice daño. Ah, ¿te has caído y te has hecho daño? Ah, pero tú puedes andar normalmente. No, tengo que ir en silla de ruedas. Vale. ¿Y te gusta? Bueno, es un poco aburrido porque no puedo estar tan libre, pero sí, bueno. ¿Tú puedes hacer cualquier cosa con la silla? Cualquiera, 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 no. ¿Qué no puedes hacer? Pues... Subir escalones solo. Vale, subir escalones no puedes. Pero has dicho que te gusta jugar al baloncesto. Sí. ¿Y a eso puedes? Sí. ¿Sí? Sí. Y aquí. Ah, vale. Entonces no es un problema para ti. No. ¿Seguro? Sí. Vale. ¿De mayor qué quieres ser? Profesional de baloncesto. ¿Otra vez con el baloncesto? Sí. ¿Y cómo vas a entrenar tú a un equipo de baloncesto si estás en silla de ruedas? Pues... Porque yo puedo. ¿Tú puedes? ¿Y tú eres un niño diferente? No. No me siento diferente. ¿No te sientes diferente? ¿Por qué no? Porque yo soy normal, porque estoy sentada en una silla. Vale.